Prepara tres cajas. Sí. ¿Eh? No sé. Hola, amigo. Eh, tú, ¿no te habíamos dicho que no queríamos verte más por este sitio? ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape? Hombre, sí, de esto venía a hablaros. Lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones. Eh, ¿quieres tomarnos el pelo? No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero él en cambio se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas. Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta a la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Lo he visto todo. ¿Usted los ha matado? No creerá que va a escapar fácilmente. ¿Quién eres? Aparte ese arma. Soy John Baxter. El sheriff. Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darles sepultura. Quería decir cuatro cajas. Alcázar. Gracias por ver el video.